bienvenido a todo y todo al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde bueno pues en este vídeo vamos a ver cómo te pueden llegar a banear vamos a ver el tema de las desconexiones también el tema de los mods que es lo que pasa realmente en pvp por qué salen esos errores como te como bandai hace para banearte bueno todo tiene su explicación y bueno también voy a aconsejar a la gente pues para que vean realmente la conexión que tienen y evidentemente que no sean baneados no así que bueno antes de nada pues un saludo para todos los miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembros si alguien quiere ayudar al canal pues para hacerse miembro ayudaría bastante ya parece que mencionan todos los vídeos directos y tiene insignias especiales en los comentarios y muchísimas gracias a todo el mundo tenemos nueva mención de los supersayas legendarios que aparece broly espero que os guste un saludo para los miembros de ultra instinto dominado un saludo doctor colosio manu 2 fabri mar castro joaquín ft dani rodríguez anderson monroy martín piña lorenzo serban demás tercero 811 juan rodríguez super un mateo guerrero bellito blu garcía altamirano iván tosandré franco franco spider fernal uro que el blog lucho manzanares cristian salinas cristian moreno maría rubio alexis en y beto s 5s con muchísimas gracias muchísimas gracias a los miembros de fusión es un saludo para ritmo nuñez z chilez z la obra rodríguez yo el uso a pepe liten turki 22 y nikki crack pues muchísimas gracias por apoyar tanto al canal bueno dicho eso bueno este realmente es el error que aparece cuando tú vas a iniciar al juego y realmente banda y te ha baneado entonces vamos a empezar viendo por cómo funcionan los de la desconexión vale cómo funciona eso bueno te pueden digamos dar un ban temporal también vale que un tema complejo pero bueno vamos por partes cuando tú juegas a rati match si a ti en algún momento tu conexión se te cae por ejemplo se está jugando y tu conexión se cae o en tu juego se crasea vale porque el juego se te puede quedar pillado se te crasea y se te cierra vale eso pasa con algunos dispositivos entonces banda y te aplica este error de aquí vale te sale esto vale te banea un te banea temporalmente vale te ponen timelapse 0,4 4 se te puede banear por cuatro minutos diez minutos tres minutos una hora dos horas es un ban temporal porque se te crasea el juego vale a mí esto si me ha llegado a pasar cuando era cuando era el battle royale que era un solo stream me pasó esto vale se me craseó el juego yo entré normal se me craseó el juego y claro se me craseó y entonces pues me banearon temporalmente no claro puedes jugar una vez que se te termine normalmente te banean pues poco tiempo al principio te suelen banear cinco minutos dos minutos tres minutos si el 7 vuelvo a pasar pues te banean más tiempo y así vale eso es por los craseos realmente quiere decir eso que al final de si son me van a banear no no te van a banear por eso entonces porque realmente te pueden banear por la conexión vale eso es fácil realmente te pueden banear si tu conexión es mala o sea es muy malo o sea si tú tienes un internet que es muy malo porque yo la gente que conoce bueno he conocido mucha gente pero la gente que yo he conocido que la han baneado por la conexión son gente que tenía un internet que eso era era un internet de los pica piedras realmente un internet muy malo realmente ellos no hicieron trampa pero si han sido baneado porque bueno pues porque su internet es muy deficiente es muy malo es tan malo que todas las partidas que le han salido en todas ha habido mala conexión por culpa de esas personas y obviamente banda y la ha visto y la han baneado cómo saber si tiene buena conexión bueno eso también es sencillo yo tengo esta aplicación que se llama speed speed test que bueno esta aplicación pues te hace un test y bueno tú puedes ver la conexión que realmente tú tienes en tu dispositivo y entonces bueno esta es la conexión que tengo yo ahora mismo ahí lo podéis ver tengo más de 100 megas ahora mismo tengo ciento a ver que termine hay que dejarlo que termine siempre tenéis que mirar la primera lo que es la bajada de megas cuántos tengo tengo ahora mismo 141 y de subida tengo aquí lo podéis ver la subida si va a subir algún vídeo si vas a hacer un streaming o algo así para eso es la subida pero a nosotros nos interesa la bajada que de bajada pues tengo 141 entonces recomiendo a la gente que hagan este test si tienen duda de qué conexión tienen realmente qué conexión tienes tú realmente en tu móvil pues hazle este test vale cárcelo a ver cuánto te sale si en teoría tuviera menos de 10 menos es decir 8 7 6 a partir de 10 para abajo es cuando puedes causar lag totalmente pero en todas las partidas que te cruzas porque tiene un internet muy malo es un internet tan malo que probablemente muchas veces te pareje con bots vale porque si tienes muy mal internet lo que hace es lo que hace lo que hace el legend emparejarte con bots vale entonces bueno pues básicamente yo tengo pues más de 100 más de 100 megas y que no hay ningún tipo de problema de conexión vale a veces me da 100 a veces me da 120 110 80 90 porque mi conexión pues varía un poco pero yo digo si tenéis menos de 10 es cuando pueden realmente banear no entonces bandai es más de un más de una vez pues siempre pues siempre ha comunicado por lo de las conexiones vale que si haces trampa con la conexión evidentemente gente te banea y siempre lo han avisado lo que recomienda banda y es que hagáis lo que yo acabo de hacer que se que hay realmente que conexión tenéis para saberlo no realmente que conexión tenéis 50 mega 60 70 mira la conexión real que vosotros tenéis en algunos países un problema porque en algunos países las compañías sólo te dan 10 megas 5 megas y entonces ese internet es muy malo ese internet sí que puede causar la vale pero normalmente en otros países por ejemplo eeuu pues seguramente haya fibra óptica y no tenga ningún tipo de problema con el leyes bueno seguimos viendo cosas si en teoría tú tirarás de la conexión ahora hablamos de lo que ha intencionado pero en teoría si tú tienes mala conexión vale cuando acabe la season te debería de saltar un mensaje como este de aquí te debería de saltar este mensaje no cuando entra al juego sino cuando entre al pvp te debería de salir este mensaje que este mensaje te dice te lo advierte te dice el mensaje del equipo de gestión de dragon ball legend te dice en dragon ball leyes las acciones deshonestas que dañan el entorno justo del pvp como las desconexiones intencionales de la red durante el pvp para obtener ganancias injustas están estrictamente prohibidas este mensaje es para informarte que se han detectado acciones prohibidas en su historial de batalla y en sus puntos de clasificación de la rp si se han revocado en consecuencia es decir te los quitan dice tenga en cuenta que su cuenta puede ser bloqueada si estas acciones continúan es decir ellos primero te lo advierten y te dicen mira tú estás tirando de la conexión te vamos a quitar toda la rp te bajan a rank 1 incluso me dijeron por ahí también que te te baneaban las iso y no te dejaban jugar las iso o sea las siguientes iso no te dejan jugarla hasta la próxima entonces te lo advierten primero te dicen si lo vuelvo a hacer te baneamos si ya si lo volviera a hacer en teoría ya te dan un ya en teoría te dan un banco pero se supone que primero te lo advierte así que de todas maneras si a alguien tiene desconocimiento mal internet lo que sea cuando acabe la seis o le apareciera esto automáticamente tiene que cambiar de internet porque no podéis jugar con ese internet vale eso tenerlo en cuenta entonces bueno qué pasa que aquí se refiere esto también que hay gente que son son gente que es muy son gente que es muy mala tienen tienen mucha maldad y entonces es algún vídeo en reddit hace bastante tiempo hablaban de que existe una aplicación existe una aplicación repito que en teoría puede causar el lag intencionadamente intencionadamente por eso dice banda y si es intencionado te baneamos si utiliza una aplicación externa ojo no mod porque el moda en la aplicación modificar aplicación externa externo a los juegos te banea que eso es lo que hacen los sinvergüenza de la conexión se instala una aplicación y que hace esa aplicación exactamente bueno vosotros bueno en cada dispositivo será distinto en el mío por ejemplo pues si le doy para abajo sale la típica barrita te salen tus notificaciones tus cosas esta barrita de aquí es para para bajar el brillo y subir el brillo que la tiene todo el mundo pues existe una aplicación que tiene una barra pues similar a esta supongo que similar a esta que está apoyado digo vosotros no lo apreciáis que baja el brillo y sube o lo voy a enseñar aquí fijaros la barrita como veis que ahora se ve más oscuro y ahora se ve más claro pues a la barrita del brillo yo creo que se entiende bastante bien pues hay una barra así que en teoría si tú la baja causa lag y si la sube no hay lag o al revés si la baja no hay lag y si la sube si hay lag entonces eso es lo que hacen los sinvergüenzas que están jugando entonces cuando a ellos le interesa bajan y activan la barra o la desactivan y entonces así hacen las trampas con una aplicación externa y eso sí es baneo pero vamos y de esa sinvergüenza y os puedo asegurar que hay gente que lo hace supongo que habrá más aplicaciones de diferente manera que causan las pues de esa forma no igual que hay gente que tiene el mod y tiene una tiene un icono por aquí por la pantalla por cualquier sitio pincha en el icono y en cualquier momento a ellos pueden activar o desactivar ataque infinito defensa infinita pero eso tienes que activarlo y desactivarlo tú aunque hay mod que realmente qué pasa si tú utiliza el modo a día de hoy que si lo utiliza pues puede ser que salte el drag que significa drag o que ese empate tú no gana rp el rival tampoco hay sinvergüenza que cuando juegan pvp si van perdiendo activan algo del mod y entonces salta el drag para no perder rp vale esos son trasposos también pero hay mod que no se pueden utilizar ya en pvp porque salta el drag pero hay otros que sí hay otros que sí que se pueden seguir utilizando desconozco los que se pueden desconozco lo que no se puede pero sé que si salta el drag es por eso entonces por los mods sí que me parece que te banean directamente que el baneo es directo no te mandan mensaje de de advertencia no no te lo mandan creo que no hay gente que si se lo han mandado hay gente que no pero ya digo yo que si hacéis trampas pues sí que os banean y luego pasa otra cosa porque todas las season hay tramposos realmente porque no los banea vale tiene su explicación a ver no es lo mismo una persona que se quede entre los 10.000 primero que se quede a lo mejor en el puesto 30.000 40.000 50.000 no es lo mismo porque bueno porque los 10.000 primeros tienen que repartir cristales tienen que darte 10.000 tienen que darte mis cristales y no le van a dar cristales a una persona tramposa por eso ellos normalmente lo que revisan son los 10.000 primeros jugadores los que realmente tienen que darle cristales o los 15.000 primeros 20.000 primeros cristales esos son los que ellos revisan por eso hay gente que ha hecho trampas pero sólo se ha llegado a ram 50 y en el ram 50 se ha quedado y no han sido baneados ni advertencias ni nada y han hecho trampas pero todo lo que han podido y más y no han sido baneados porque porque banda y no revisa esos usuarios cuando ya empieza a revisar a partir de que te va a llevar cristales si tú ti si tú haces trampas para llevarte los cristales activándote el mod ten por seguro que te van a banear es raro que no te bane si no te banean estas iso la siguiente te van a banear seguro que te banean seguro esto no es tú eres más guapo a ti no te baneo y tú eres más feo a ti si te baneo no funciona así banean a todo el mundo no tiene más vale pero por las conexiones pues viene siendo por esa viene siendo esa la explicación en teoría si vosotros estáis jugando y se os apaga el móvil eso me ha pasado a mí se te apaga el móvil no te van a banear obviamente porque se te apaga el móvil es un accidente ellos leen en la historia pues lo verán que se le ha desconectado no no tiene más entonces eso no es motivo de baneo también si tú estás jugando bien y el internet se cae por lo que sea porque tu conexión en tu la conexión que tengas contratadas se les caiga internet o haya algo meteorológico y se caiga internet no significa que te vaya a la manera por supuesto que no evidentemente no porque no hay intencionado es sin querer vale es algo ha sido accidental hombre si todos los días se te caen internet jugando pues ahí ya sería otra historia pero por una vez no pasa nada o dos veces tres no pasa nada pero hay que tenerlo en cuenta eso entonces bueno pues esa sería la explicación ya os digo mi consejo pues que os instaléis esta aplicación la gaya el test vale nosotros la gaya el test voy a jugar al leyes antes de jugar la gaya el test a ver qué conexión tenéis hombre si sabéis que tenéis 100 mega estables que no hace falta que se la cae y siempre que vayáis a jugar pero para quien tenga dudas pues hacerle este test y y ya está es sencillo no tiene más la aplicación se llama speed test así que bueno pues espero que os haya gustado el vídeo pero que os haya servido sea simple bueno pues darle un like suscribiros al canal si no lo estáis activa la campanita para estar atento a todo el contenido del canal y nos vemos en próximos vídeos del dragon ball legend hasta luego